¡Suscríbete! En el área y le queda Rigoletto, pegó en el palo gol. Vuelve para Rigoletto y acá es el segundo, balón que llega para Nico Suárez en el área, enganchó y está, enganchó y está, enganchó y jugó Pastorín Ibanez. Sobre el pionero que va a descontar por el intermedio de Mateo Nicolás Suárez a los 47, allí en el domingo, Burguenio Miro. Primer minuto y medio, va saliendo del costado Gutiérrez, la tiro larga cayó, hay infracción. Señora, sí, señores, la falta. Buena la defensa de Ibanez, mete con Suárez, Suárez mano a mano con González, allá va el 21, quebró para adentro, buena la de Suárez, el centro, Rigoletto arriba. Allí presionó Fenómeno y recuperó la pelota y se ha llevado en el costado Suárez. El minuto 23 la de Pertuzati, con la jugada colectiva de Taguarembó, todos la tocaron de primera. Acá se viene Nico Suárez, acelera Alba en busca del primero, espera Rigoletto, el derechazo. Está marcando y sacando la pelota, Alion con Mateo, Mateo Suárez. Acá la pelota viene para Suárez. Tanto siempre bien ubicado, Nico. Pica Sosa, el balón profundo para Facundo, se mete en el área Sosa. Llegará Suárez, ahí viene Nico, pero por arriba del travesaño. Ya sale Suárez. Rivas que apoya y otra vez Nicolás, y se viene Albion a toda velocidad. Tanto que la juega larga, Rigoletto que apoya con Suárez. Nicolás, este es que la pelota acelera por derecha, lo tocan abajo. Ahí la tiene Nicolás Suárez, pasa para afuera el parameño. Se frena Suárez. Poseía el número uno. La bolsoria, el delantero que está sentido es el chico de Liverpool, la ló. Sí, sí. Acá se viene Suárez. La apertura hacia la derecha, donde ya se la lleva el Nico. Suárez una vez más avanza, Arroyo se le filtra. Nicolás prefiere ir hacia adentro y ahora sí para Piel. En el costado para Suárez, se resbalaba Teutén. Acelero Suárez, tocó Suárez. Va recibiendo la pelota Perdomo. Ya pitomo Bernel. Acaba Suárez. Se manda Nicolás Rodríguez, la pide Rodrigo. Y ya pica Maison. Allí está tocando Rodrigo Rodríguez para Vigo. Lo cierra muy bien atento Suárez. Va levantando Teutén. Marca Perdomo. Nuria con la pelota. Busca escapar y perdió. Otra vez presiona bien Alvio. Empieza a pelota. Albre de la torre, Matías Suárez. Escapa por derecha, 21. Siguiente del sector, aparece Sanko. Un cambio de frente sobre la derecha para Suárez. Vamos. Presiona Tormo. Allí va metiendo y escapa bien Suárez. Adelantó la pelota. Alegre. Gianfranco y el buen cambio de frente. Atención que llega para el Nico. Escapa por derecha.